¿Está choy? Sí, y yo también. Sí. Mira. ¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos? ¿Va a decir una palabra? Es que usted también va a tener un poco, ¿no? Ah, eso es lo que quiere, papi. Ah, es que piense usted que más te vamos a tomar, ¿eh? Pues es que todavía no me he decidido. ¿Por qué no piensa usted? Es que quiero evitar la patina. Chao, traenos helado de vainilla con galletas. Ah, pero no hay galletas. ¿Qué te va a traer? Un plan con galletas. Suelo. Que no hay galletas. Suelo, ¿vale? Un helado de chocolate. Con galletas. No hay galletas. Sí, y te voy también. Entonces, traenos un dulce de coco. Sí. ¿Con galletas? ¡Y mis galletas! Es que no somos solos. Tráenos las galletas solas y ya. Mira, mejor tráenos lo que pedimos antes y ya después vemos qué postres tomamos. Esto, esto, esto. Mira. ¿Qué pasó? No, Martín. ¿Al ratón? ¿Al ratón? No, yo iba a decir, al ratón nos vemos. Y nada. Y nada. Oye, ahí está su café, profesor Girafales. Gracias, doña Tolinda. Disculpe que me haya tardado, pero es que tenía otras cosas en la cocina. No se preocupe, no se preocupe. ¿Quieres una otra cosa más? Es que, ¿quién? Bueno, tal vez, unas galletas. ¡Qué galletas! Bueno, es verdad. Me cuento que la caja de galletas estaba vacía. Bueno, ni tan vacía, ¿eh? Acuérdense que había una ratonera adentro. No se preocupe, 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 no se preocupe.